Somos admiradoras de Rigo Tobar de hace una buena cantidad de años, pa' qué decimos cuantos, pero son todos, mira, estás considerado como un fenómeno musical porque realmente yo creo que de las personas o de los grupos o de la gente que se dedica a la música, de los mejores vendedores del mundo. Pues, la verdad yo, no sé, no podría decirle esto, no, a mí me gusta que la gente lo diga y que, pues, las gente me conocen de esto. No, sí, definitivamente. Yo, la verdad, tengo 20 años que hice este estilo de música. Creador de todo un estilo, de una música, de este movimiento. Exactamente. Fíjate, Rigo, ¿qué hubiera sucedido si no se te hubiera ocurrido hacer este movimiento, este grupo, este Costa Azul maravilloso que siempre te acompaña después de que saliste, pues, muy jovencito de tu tierra, te fuiste a Houston y te fuiste con tus dos hermanos, con toda la familia, a probar suerte por allá, a luchar, a echarle ganas. Formaste tu grupo y de ahí salió el Costa Azul, Rigo Tobar, muchísimos éxitos y toda una vida llena de triunfos y de ventas de discos y de bailes y de todo este tipo de cosas. Y lo mejor de todo, Rigo, en este momento, y yo quería decírtelo, ahora que he tenido oportunidad de tratar a, pues, a muchas gentes de grupos, a muchos talentosos de hace mucho tiempo, definitivamente tienen una gran admiración por ti, te tienen un gran respeto y te tienen catalogado definitivamente como el creador del movimiento grupero en todas partes donde se presenten. Pues yo le agradezco infinitamente, o sea, estas palabras y qué bueno que lo sabe. La verdad, yo tengo el cariño, el aprecio y la admiración de casi todos los grupos. No es muy raro el grupo que no me demuestra cariño y que no me demuestra efecto. He platicado con todos y todos son unos grandes músicos aparte de eso. Y además te están conscientes que realmente fuiste el creador. ¿Qué pasa si no se te hubiera ocurrido hacer este grupo? Fíjate nada más, un movimiento iniciado, así a lo mejor sin pensar, o lo creíste alguna vez. Hay otra cosa también. Yo agradezco mucho a los grupos que juntos tenemos este movimiento en pie, ¿no? Porque de este movimiento en pie siento que pueden salir muchas cosas bellas para el mundo entero. ¿Cómo no? Y esto representar a México, ¿no? A través de la música, su cultura, sus costumbres, todo esto. Y estoy muy contento de que haya muchos grupos hasta ahora. La verdad, todos los grupos son grandes amigos. Hemos compartido muchas veces tanto en el estrado como pues ya en privado, ¿no? Claro. Precisamente ahorita me dijeron yo, que después de esto, a ver si, pues vamos a cotorrearla por ahí. Le dije, sí, ¿cuántas son? O sea, digo, copas, o sea. ¿Compares, sigue usted igual de coqueto que toda la vida? Yo estoy hablando de algo. Ah, yo pensé, de canciones. Yo estoy hablando de algo de tomar, no sé. Bueno, con la boca. ¿Cómo andamos de amores, de chamaconas? ¿En qué momento de su vida está Rigo Tobar emocionalmente hablando? Muy bien, muy bien. Ahorita es una transición de mi vida. Algunas mujeres están ya desprendiendo de mi cariño, de mi afecto y de mi responsabilidad. Y otras nuevas están llegando. Pero otras están llegando, exactamente. ¡Wow! Compadre, usted no descansa nunca, por Dios. Bueno, lo que pasa es que si no fuera así, entonces ¿de dónde salieran las inspiraciones? Eso sí. Entonces, todos los que estamos aquí somos mexicanos y tenemos esa tendencia, ¿no? Así es, Dios, ni hablar, nos encanta. La forma de amar, la forma de querer y las mujeres también la forma de ser, ¿no? Fíjate nada más, qué bonito. Un gran señor, un gran ídolo en nuestro país. Y quiero que sepan que él inició su carrera, viene de una extracción muy humilde. Y es una gente que se ha dedicado realmente al pueblo. Me estaban comentando, compadre, que tú fuiste boxeador, bolero, lavaplatos, albañil, soldador, repartidor de periódicos, boxeador. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Trabajé mucho en la obra también, o sea, de albañil, de buena ayuda de albañil. Hay que hacerle de todo en la vida. Pues mientras que no surgiera esto, además, yo creo que cambié mucho de trabajo porque a mí nunca me gustó trabajar, ¿no? No, 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 porque... ¿No te gustó trabajar nunca? Me corría de uno y entraba otro. Y no pares de trabajar. Ahora sí, esa es esa. Toda la suerte del mundo, Rigo, te queremos un montón de verdad. Yo le envío a través de este programa un saludo caluroso, un afectuoso y emocionante montón de fuerzas a todos los grupos que están ahora en pie, a todos, o sea, sin distinción de ninguno. Y ojalá y que tengamos siempre la suerte y con todo el poder de estar en México funcionando con este movimiento enorme que todos los que llegan de fuera se asustan. Y les deseo toda la felicidad del mundo, todo el éxito y sobre todo a los promotores también, ¿no? A la gente de radio y a la gente de la televisión. Rigo Tobar, iniciador de este movimiento grupero en todas partes porque es el único y el mejor, el ídolo de siempre, Rigo Tobar. Muchas gracias.